Y después una gran satisfacción el recibir el premio Forbes de este año. Creo que Forbes, y lo ha rematado ahora Andrés con estos comentarios que ha hecho sobre involucrarse más con el turismo. El turismo ha creado muchos puestos de trabajo, el turismo ha educado a mucha gente, el turismo ha hecho que la riqueza se estableciera en nuestro país, pero la riqueza creando trabajo. Nosotros somos los empresarios últimamente criticados porque nos van bien las cosas, en lugar de decirnos enhorabuena las cosas te van bien. El empresario es un creador de empleo. Yo tuve la satisfacción que durante los dos años de la pandemia creamos casi 900.000 puestos de trabajo en situaciones difíciles. Lo cual quiere decir que nosotros no somos egoístas, lo cual quiere decir que nosotros queremos a la gente, queremos que nuestra gente gane lo que pueda ganar. Queremos que haya una unión entre trabajadores y empresarios. Al mismo tiempo, muchas veces también se politiza que si las mini empresas con las grandes empresas, yo no estoy más satisfecho que ver que alguien que tiene interés en crear riqueza, en establecer un nuevo concepto en el trabajo. El trabajo triunfe, porque esto es una demostración de la viveza y de la riqueza que tiene nuestro pueblo mallorquín. Nosotros somos mallorquines, tenemos nuestros defectos, pero también tenemos nuestras grandes virtudes. Y es el acercamiento a la realidad, el tener un contacto con la gente siempre. Siempre. Nosotros creo que lo peor que está pasando en estos momentos en nuestro país es esta falta de comunicación. Sin comunicación no hay adelanto, sin comunicación hay desavenencias. Y nosotros, que queremos mucho a nuestro país, nos destroza el corazón ver lo que está pasando en nuestro país. Y no para que con la derecha nos va a ir mejor, nosotros vamos a trabajar con la derecha o con la izquierda. Respetamos la derecha porque en el mundo hay una manera de trabajar, hay una manera de hacer política, que es el centro, el centro derecha o el centro izquierda. Y nosotros no tenemos que inventar la pólvora, lo que tenemos que hacer es seguir por este camino y ayudar a los nuevos proyectos, ayudar a los políticos a que sean mejores con nuestra ayuda, si podemos. Y desde luego nosotros en estos momentos en Baleares tenemos la suerte que tenemos una presidenta y un alcalde y unos políticos que son valientes, que están entusiasmados con lo que hacen, porque si en la vida tú no tienes ilusión en lo que vas a hacer, no haces nada. Y yo puedo reconocer que todos estos movimientos que hacéis en el gobierno son aplaudidos, pero no egoísticamente. Nosotros, los empresarios, como Escarrer, el señor Escarrer, que es mi amigo, y hablo del padre con respeto al hijo, que pasa por una enfermedad y lucha y vence y va para adelante, esto es lo que hay que mirar. Muchas gracias a todos por estar aquí y muchas gracias a Forbes por no olvidar el turismo, que es muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.